5 de abril san vicente ferrer de la orden de los predicadores de 1350 a 1419 la nobilísima ciudad de valencia cabeza del reino del mismo nombre fue cuna del glorioso san vicente ferrer luz y espejo de predicadores gloria de españa y ornamento de su patria sus padres de la antigua familia de los ferreres eran nobles según la carne pero mucho más ilustres por sus cristianas y loables costumbres porque entre las otras muchas virtudes que tuvieron eran muy benignos y misericordiosos y al cabo del año daban a los pobres todo lo que les sobraba de su honesto sustento su padre se llamaba guillermo y su madre constancia miguel la cual antes de que naciese vicente que fue el 23 de enero del año 1350 tuvo señales de que había de dar a luz un niño que sería de la orden de santo domingo y con su predicación alumbraría al mundo porque oyó algunas veces ladridos como de algún perrillo dentro de sus entrañas y comunicando esto con el arzobispo de valencia que era pariente suyo le dijo que sin duda el niño de ella iba a nacer sería un gran predicador y pregonero de jesucristo que con sus ladridos se espantaría a los lobos de su ganado y así el santo solía decir ya veis lo que soy un perro que corre el mundo ladrando contra los lobos infernales y por cierto que es para mí muy grande honra el ser perrillo del señor desde su niñez fue muy agraciado y tan afable que todos los que le miraban se le aficionaban comenzó a aprender las primeras letras y a la edad de 10 años aventajaba a sus condiscípulos y sabía más que todos ellos y como quienes se ensayaba para lo que después había de ser algunas veces juntaba a varios muchachos de su edad y les decía oídme niños y juzgar si soy buen predicador y haciendo la señal de la cruz en la frente refería algunas razones de las que había oído a predicadores en valencia imitando la voz y los meneos de ellos tan vivamente que dejaba admirados a los que le oían estudió gramática lógica y teología y con su agudo ingenio feliz memoria y perseverancia en los estudios alcanzó gran ciencia y fama cuando en los sermones oía nombrar a la sacratísima virgen maría se regalaba y regocijaba mucho y decía que era buen predicador el que hablaba de las excelencias de nuestra señora y así él no predicó luego ningún sermón que no empezase con el ave maría vocación tentaciones y milagros llegando a la edad de 18 años y considerando la vanidad mutabilidad y peligros de las cosas del mundo y los lazos que el demonio tiene armados en todas ellas determinó darles nivelo de repudio y abrazarse con jesucristo crucificado se fue al convento de los padres dominicos de valencia y el prior y demás padres le recibieron con extraordinario contento y alegría le dieron el hábito y él lo tomó con gran devoción y ternura como quien sabía lo que tomaba y conocía el tesoro inestimable que está escondido debajo del pobre hábito de la religión luego se puso a leer con atención la vida de su santo padre santo domingo para tomarle por dechado e imitarle en todo lo que él pudiese se ocupaba en todas las obras de humildad maceraba su carne con ayunos y penitencias y su vida era un perfecto retrato de la vida religiosa acabado el noviciado le encomendaron los superiores que leyese un curso de lógica a algunos religiosos del convento y a los que venían de fuera a oírle lo cual hizo con rara modestia y virtud después le enviaron a los conventos de barcelona y de lérida donde había famosos letrados de la orden para que tratase con ellos y teniendo 28 años le graduaron de maestro en teología en la universidad de lérida volvió a valencia donde fue recibido con gran regocijo de toda la ciudad y a ruegos del arzobispo y del pueblo comenzó a predicar la palabra de dios con grandísimo aprovechamiento de todos y autoridad suya y de su religión porque en toda valencia a él sólo llamaban el docto el santo y el siervo fidelísimo de jesucristo y lo era tan de veras que en sus sermones nunca se buscaba así ni el aplauso y aura popular sino sólo la gloria del señor y el bien de las almas y su objeto no era deleitar ni enternecer ni mover a admiración a los oyentes sino quebrantar los corazones duros compungirlos e inflamarlos en el amor de dios temiendo el enemigo del linaje humano la vida santa y la predicación tan fervorosa y provechosa de san vicente determinó derribarle si pudiese y hacerle caer en algún pecado grave e infame para ello estando el santo haciendo oración una noche se le apareció el demonio en figura de venerable ermitaño con barba negra y larguísima parecía en su aspecto un san antonio abad o un san pablo primer ermitaño o uno de aquellos santos monjes del yermo oye vicente le dijo yo soy uno de aquellos antiguos solitarios de egipto y a pesar de haber sido en mi mocedad muy desenfrenado y disoluto después hice penitencia y el señor me dio el premio de la vida eterna ahora si quieres seguir mis consejos te diré que no te mates ni aflijas tanto con ayunos y penitencias sino que dejes eso para la vejez y mientras eres mozo te huelgues y te entretengas en los gustos de esta vida entendió el santo que aquel no era ermitaño venido del cielo sino demonio con máscara de ermitaño y haciendo la señal de la cruz le rechazó otra noche estando en oración delante de un crucifijo se le puso ante sí el demonio en figura de un negro de etiopía grande y feísimo y le dijo no te dejaré de perseguir hasta que caigas torpemente y quedes vencido otra vez leyendo el libro admirable que escribió san jerónimo acerca de la perpetua virginidad de nuestra señora oyó una voz que le dijo no da dios a todos esa gracia ni tampoco tú la alcanzarás antes la perderás muy presto más como el demonio vio que por sí mismo en tantos combates y peleas no le había podido vencer ni derribar pensó poderlo hacer más fácilmente por medio de algunas mujeres perdidas y en particular de una noble hermosa y atrevida la cual instigada del demonio usó de toda su suerte de astucias para provocar al santo pero el señor permitió que entrase el demonio en el cuerpo de aquella miserable haciéndole dar grandes voces los criados y la gente de casa acudieron para saber la causa y hallaron que estaba endemoniada llamaron a sacerdotes exorcistas pero nada pudieron porque todas las veces que le conjuraban respondía el demonio no saldré de este cuerpo hasta que venga a echarme de él aquel que estando en el fuego no pudo ser quemado rogaron al santo que fuese a verla y entrando vicente en el aposento donde estaba la mujer el demonio dio un grande alarido y dijo este es el hombre que no se quemó en medio de las llamas ya no puedo estar más aquí y diciendo esto se partió dejando de medio muerta a la mujer los milagros que el señor obró por san vicente fueron tantos que pedro ranzano fraile de su orden que escribió su vida en cinco libros dice que fueron más de 860 los que se sacaron de sólo cuatro procesos predicando en la villa de morella resucitó a un niño que había sido hecho pedazos por su madre mujer lunática que a tiempos perdía el juicio y se embravecía en la burla de su canonización el papa pio 2 que la despachó dice estas palabras la divina virtud hizo por él muchos milagros para confirmación de su predicación y vida porque a muchos demonios se echó de los cuerpos humanos a muchos sordos hizo oír y a muchos mudos hablar alumbró ciegos limpio leprosos resucitó muertos y dio salud a todos que estaban afligidos con muchas enfermedades tenían de todos por hombre alumbrado de dios e ilustrado con revelaciones y por profeta que con luz divina veía las cosas ausentes o futuras como si las tuviera presentes y delante de los ojos una vez predicando en zaragoza comenzó a llorar amargamente y de ahí a poco se enjugó los ojos y cayó y después de haberse sosegado dijo que en aquella hora había expirado en valencia su madre y poco después se supo de su muerte otra vez predicando en barcelona en tiempo de grandísima hambre estando la gente muy afligida y sin esperanza de remedio les dijo que se alegraran porque antes de la noche llegarían al puerto naves cargadas de trigo con que se remediaría su necesidad y así fue san vicente y la iglesia por entonces permitió dios nuestro señor un lastimoso sisma en la iglesia había tres papas y cada uno tenía diversos reinos y provincias que le obedecían entendiendo san vicente que don pedro de luna que era uno de los tres y se llamaba benedicto 13 tenía mejor derecho y era el verdadero y legítimo papa aconsejó al rey don fernando de aragón que le prestase la obediencia lo cual hizo lo mismo que el rey de castilla pero como el derecho que cada uno de los papas alegaba en su favor fuese oscuro y muy enmarañado y dudoso para acabar un sisma tan prolijo peligroso y pernicioso se tomó por medio de cada uno de los tres papas renunciarse al sumo pontificado y que se eligiese un nuevo pontífice que fuera cabeza y pastor universal en toda la iglesia y ella le reconociese por tal lo hicieron gregorio 12 y juan 23 en el concilio de constanza pero benedicto 13 nunca lo quiso hacer por mucho que el emperador de alemania y el rey de aragón en persona y otros príncipes y embajadores se lo rogaron entonces san vicente aconsejó al rey don fernando que quitase la obediencia a benedicto por su contumacia y rebeldía y así lo hizo porque la autoridad del santo bastó para que le diese la obediencia y para que se la quitase el concilio de constanza recibió carta de san vicente ferrer y santa coleta y eligió por sumo pontífice a martín quinto que fue excelente papa en el mismo concilio hubo grandes disputas y debates sobre ciertas cosas muy importantes y dificultosas y no pudiéndose averiguar lo que en ella se había de hacer por ser muchos y contrarios los pareceres determinó el concilio de consultarlas con san vicente que a la sazón predicaba en borgoña y para esto se envió al cardenal pedro aníbal acompañado de dos teólogos y otros dos canonistas para saber del santo lo que le parecía que se debía hacer él como humilde se corrió de tan solemne embajada y resolvió con la luz que tenía del cielo lo que se le propuso y con gran felicidad desenmarañó las dificultades que tantos y tan doctos detrados no habían podido entender y declarar apóstol y santo predicó san vicente no solamente en valencia sino también en los otros reinos de españa y en francia inglaterra escocia irlanda piamonte lombardía buena parte de italia con extraordinario y maravilloso fruto de las almas en españa convirtió a la fe de cristo a más de 25 mil judíos y 18 mil moros de los que en aquel tiempo vivían en ella algunas veces al estar predicando tenía revelaciones de dios de que vendrían a oírle y él se paraba como arrobado en el púlpito aguardándolos mientras el auditorio maravillado esperaba sin saber la causa de aquel silencio y suspensión la misma forma y traza de su predicar era rara y a propósito para mover al auditorio al principio de su predicación exhortaba a la penitencia después combatía algún vicio y pecado declarando su fealdad con tan gran encarecimiento y sentimiento que él mismo se enternecía y lloraba y hacía llorar a los demás especialmente a los que estaban afectados de aquel vicio alguna vez le sucedió que al predicar del juicio final con tanta fuerza y vehemencia muchos de los pecadores ahí presentes se postraron en tierra y con grandes lágrimas confesaron públicamente sus pecados y pidieron perdón de ellos muchos de los que se convertían le seguían de pueblo en pueblo disciplinándose terriblemente en satisfacción de sus pecados y eran tantos los disciplinantes que había tiendas de disciplinas como si fuera feria de azotes y se disciplinaban con tanto rigor que se hallaban en sus ropas pedazos grandes de carne este espectáculo que era muy ordinario movía a los demás y los dejaba compungidos y llorosos y deseos de imitar aquella rigurosa penitencia o a lo menos la enmienda de la vida no solamente tenía san vicente cuidado de enseñar y reformar a los hombres doctos y letrados sino también de instruir y catequizar a los niños acerca de la señal de la cruz del padre nuestro ave maría del credo salve el yo pecador invocación de los nombres de jesús y maría y de la necesidad de la oración el señor le dio entendimiento despierto agudo ingenio rara memoria singular doctrina conocimiento e inteligencia de la sagrada escritura voz fuerte blanda y sonora penetrante y en todos los talentos y requisitos para que pudiera ejercer bien su oficio de predicador pero aunque estos dones naturales eran tantos y tan grandes no fueran tan eficaces ni tan fructuosos de no ir acompañados con una singular gracia del señor que resplandecía admirablemente en su vida porque andando tantos caminos como anduvo por espacio de tantos años no perdió un punto de su religión era amigo de la santa pobreza no tenía sino un hábito un escapulario y una capa de paño vasto ni llevaba consigo sino un breviario y una biblia durante 40 años ayunó cada día excepto los domingos dormía sobre sarmientos y desde mozo se disciplinaba cada noche andaba siempre a pie hasta que estando después mal de una pierna iba a caballo en un jumentillo comúnmente guardaba esta orden y distribución en su vida daba a su fatigado cuerpo un poco de reposo y todo el resto de la noche lo gastaba en estudio oración y contemplación a la mañana iba al lugar donde había de predicar y ahí después de haberse confesado él mismo cantaba la misa con gran solemnidad y aparato y órganos que llevaba consigo porque todo esto le parecía que despertaba la devoción y disponía y ablandaba los ánimos de los oyentes para estampar en ellos más fácilmente la doctrina evangélica la vida de san vicente era vida apostólica y movía a los oyentes más que sus palabras y dios nuestro señor con algunos prodigios divinos le hacía más admirable porque predicando en las plazas y en los campos a innumerable gente todos oían lo que decía así los que estaban lejos como los que estaban cerca y predicando en lengua valenciana a personas de diferentes naciones y lenguas le entendían como si predicara en su propio idioma más con haber tenido el glorioso san vicente tan próspero curso en la navegación de su predicación no le faltaron borrascas y contrariedades porque el demonio por sí mismo y por sus aliados y ministros procuraba turbar la mar y desasosegar al santo para que no navegase con tan favorables vientos al estar predicando en murcia a poco menos de 10 mil personas se vieron venir por una calle tres caballos desbocados y muy furiosos relinchando y echando humo por las narices que iban a precipitarse sobre la gente que oía el sermón la cual asustada y llena de pavor quería huir más el santo la detuvo diciéndoles que hiciesen la señal de la cruz y aquellos demonios desaparecerían y así fue en efecto otra vez un jumento estaba pasando ahí cerca de donde el santo predicaba e instigándole el demonio comenzó a rebuznar tantas veces y tan fuertemente que no podía la gente oír el sermón mandóle san vicente que callase y el demonio quedó corrido y obedeció muerte del santo nuevos prodigios habiendo este predicador insigne sembrado la semilla del cielo en tantas y tan diversas provincias y reinos fue a una provincia de francia que llamaban bretaña para ilustrarla con sus luces y arrancar de ellas las espinas y malas hierbas de vicios y plantar como buen hortelano el germen de las virtudes se hallaba ya muy cansado de los muchos trabajos de tantos años y debilitado con sus continuos ayunos y penitencias pero no por esto dejaba de ayunar y predicar y era cosa maravillosa ver que antes que subiese al púlpito apenas se podía mover y subiendo y comenzando a predicar lo hacía con tanta fuerza como cuando mozo sus compañeros le aconsejaron y rogaron que se volviese a valencia para acabar en ella sus días y como el santo era benigno y suave de condición condescendió con ellos y partió de noche para españa pero a la mañana cuando pensó haber andado algunas leguas se halló a la puerta de la misma ciudad de vanes entendió que el señor quería que muriese ahí y así lo dijo a los que le acompañaban entró en la ciudad y al cabo de pocos días le dio una calentura muy recia y aunque él estaba aparejado y toda su vida había sido una continua meditación de la muerte todavía hizo confesión general con un fraile de su orden y recibió la indulgencia plenaria que el sumo pontífice martín quinto para aquella hora le había concedido después habiendo cumplido con el obispo magistrado gente principal de la ciudad que con gran sentimiento habían venido a visitarle les encargó que recordaran y guardaran fielmente lo que él en aquellos dos postreros años les había enseñado porque haciéndolo así él desde el cielo les ayudaría con sus oraciones y dios los favorecería mandó que cerraran las puertas para que los muchachos que venían a tomar su bendición no interrumpieran su trato con dios ni turbaran la paz y quietud de su alma porque quería gastar aquellos últimos días de su enfermedad en entregarse con su amado así lo hacía estando absorto y como arrebatado en la contemplación del sumo bien y anhelando aquella patria para la cual él había caminado con acelerado paso a tan grandes jornadas finalmente habiendo recibido los santos sacramentos con alegría exterior más que humana dio su espíritu al señor el 5 de abril del año 1419 su cuerpo fue enterrado en la iglesia mayor estando presentes el duque de bretaña y otros muchos señores y príncipes y tan grande concurso de gente que por espacio de tres días no se le pudo sepultar después de muerto hizo dios tantos y tan grandes milagros por intercesión del santo como los había hecho estando en vida el agua con que lavaron su sagrado cadáver dio salud a muchos enfermos y el colchón en que murió sanó de calenturas y otras enfermedades a más de 400 que se acostaron con devoción sobre él san vicente ferrer fue canonizado por el papa calixto tercero el 29 de junio del año 1455 cumpliéndose con ello la profecía del santo el cual siendo todavía niño aquel sumo pontífice en tres ocasiones se paró delante de él diciéndole este me canoniza la iglesia trae y celebra su festividad el 5 de abril pero en la arquidiócesis de valencia la fiesta de san vicente ferreres de precepto y se celebra con gran solemnidad el lunes después de cuasimodo el 1 el 1 Gracias por ver el video.